¡No os comáis mi huerto, sucios picharracos! ¡Vamos! ¡Acaba con esos malditos rabicortos! ¡Es, es, vamos! ¡Ánimo! ¡Machaca todas esas cabecitas! Explora la zona, Sinin. ¡Ánimo! ¡Machaca todas esas cabecitas! ¡Sí! ¡Eso es lo que os pasa por comeros mis nabos, animales! Te noto angustiada. Tú también lo estarías si unas alimañas miserables destrozasen tu cultivo de nabos. ¿Te refieres a los conejos de ese campo? Los mismos. No son más que ratas con orejas gigantes. Si pudiese, los mataría a todos, pero corren mucho. ¡Sí! ¡Eso es lo que os pasa por comeros mis nabos, animalesjos dentudos! Falta uno. ¡Ya está! ¡Ese era el último! ¡Has exterminado a todas esas bolas peludas de Satanás! ¡Respitón! ¡Don Fisgón! ¿Qué os ha pasado? He hecho lo que había que hacer, Alstard. Ya te dije lo que pasarías y volvías a dejar que entrasen en mi huerto. ¡Mis niños! ¡Ellos no tienen la culpa! ¿Cómo has podido? ¡Esto ya es demasiado, esposa! ¡Ah! ¡No puedo matarla! ¡Perdón! ¿Tenían nombres los conejos? ¡Ah! ¡Eran mis mejores y únicos amigos! ¡Les gustaban tanto los nabos! ¡Cómo no iba a dejar que se los comieran! Y me imagino que no tenías ninguna intención de fastidiar a tu esposa. ¡Ah! ¡Qué otra forma de divertirme tengo en esta ciaga vida! ¡Estoy casado con una bruja amargada! ¡Su desdicha es mi única alegría! ¡Ah! ¡Mira cómo fruña el ceño ahora con esa cara de bulldog lamiendo una ortiga! ¡Ah! ¡Eso es lo que tengo que aguantar cada día! El amor escasea en vuestra relación. ¿No te has planteado abandonarla? ¿Abandonarla? ¿Y que piense que ha ganado? ¡Jamás! Ok. ¡Debería encapucharme aquí! ¡No! ¡No te has planteado abandonarla! ¿Y que las amaran? Eres Danesa. ¿Cómo hablas del valor de la vida? ¿Tan solo te importa hender tu hacha en algún cráneo? ¡Mentira! Ve honor en muchas gentes y lugares. Has demostrado que los límites de tu compasión son crueles y despiadados. ¡Ah! ¡Es de esta parte! ¡Me pude! ¡Es de esta parte! Bueno, eso es de que me quiero escapar. ¡No! ¡Que es tu maldad! ¡Ah! Cortes y desgarros hechos por armas muy afiladas. Por su aspecto parecen hojas sajonas. Por chester. Por chester. Ah, en Sur Essex. Bueno. Buenas noches. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Con calma, algo no va bien Qué sorpresas encontrar Vamos a ver Hay que decir Que es mejor quemarse un poco Tengo mucha más resistencia Al fuego que al veneno Debo ten Con lo cual el que te venga a elegir Muy bien está bien Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Cógela ya de una vez! Le mostraré que la amo. O moriré en el intento. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? No intentes detenerme. Voy a coger esa flor para que mi amada sepa cuánto la quiero. Es un acto de valor, pequeño. Aunque me aplaste contra el suelo como a una ciruela podrida. Estoy descansando un poco. Me ha costado trepar hasta aquí. Estoy ciñéndome los... Tomos. Los tomos, ¿eh? ¿Quieres que la coja yo? No me gustaría que la llama de tu valor se apagase. Bueno, si insistes. Pero si quisiese, podría cogerla yo. Que lo sepas. La extranjera ha fallado. La extranjera ha fallado. Podía haberle dado a Esoverde en la mollera. Qué mal. Lamentable. ¡Buf! ¡Buf! Y no es más fácil hacer esto. ¡Ay! ¡Se ha caído! ¡Ay, Dios! ¡Qué pena! ¡Nunca le dije que lo quería! Si hubiese sabido que era tan fácil... Te hubieses jugado la vida. Y lo habrías hecho tú. Pero los grandes hombres saben reconocer a un valiente. ¿Qué vas a hacer con este tesoro? Es para ella. Todo lo hago por ella. A ver si por fin se fija en mí. Adelflai, ¿qué le dices a este niño tan amable? Muchas gracias por la flor. Es muy bonita. Ahora estamos prometidos. De mayor seré un gran rey y tú serás mi bella dama. ¿Qué te parece, hija? ¿Es un digno pretendiente? ¿Ha corrido un gran peligro para declarar su amor? Le diré a mi esposo, el rey, que pides la mano de nuestra hija. Cuando seas más mayor, por supuesto. Vamos, querida. ¡Armán, no! ¡Le has dado una flor a la princesa! Y ahora estamos prometidos. Solo con eso no vale. Hay que darse la mano y gemir. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Eso no vale. Hay que darse la mano y gemir. Y algunas veces rezar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El rey Esover primero, la pulga de Winchester. ¡Dios salve al señor de los sajones! ¡Esover, la pulga! ¡Dios salve al señor de los sajones! ¡V acceptable! No, no lo he visto venir. No, no lo he visto.